¡Colazo! ¡Colazo! ¡Gol! Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti ¡Colazo! ...que estará en Canadá en los próximos días su disciplina, el triatlón éxito para él La ciudad se ha convertido en un semillero de grandes atletas de deportistas consagrados a una de las más exigentes disciplinas el triatlón para ejemplo Emilio Adrián Arame quien se prepara para su primer mundial Gesto en Canadá Empecé en el triatlón también por parte de mi papá fue el pionero en esto él me intruyó primero y fue el que me ayudó a empezar dentro de todas las cosas Ya son cinco años de estar entrenando ha pasado por escuelas municipales como Apodaca, Monterrey hasta encontrar apoyo en Luis Hernández y Juan Ríos sus actuales entrenadores con ellos se prepara para alcanzar esos tiempos que lo pongan como protagonista en el mundial para eso se consagra su día a entrenar Dos horas en la mañana otra hora y media en la tarde y otras tres horas en la noche o dos horas en la noche ¿Qué es lo que te ha pasado en la escuela? Pues para esto estuve mis vacaciones ya no eran vacaciones ya casi entrenar es como estar en la escuela más que nada me lleva el mismo tiempo que estar estudiando es no desvelarse Los sacrificios son muchos y van más allá de horas de entrenamiento incluso este año Adrián hizo una pausa en sus estudios porque busca el mundial y emigrar a la categoría elite Este semestre no voy a entrar a la universidad acabo de salir de la preparatoria no voy a entrar para poder ir a dar unas marcas para poder estar en la elite de México Año de retos pruebas que no han sido fáciles ya que tuvo que mostrar ser de los mejores del país para lograr estar en este mundial Estando en una competencia en Mérida logré quedando en tercer lugar quedando muy cerca del primero y lo reafirmé quedando en primer lugar en el Tratón de Santa Lucía Ahora viajar al país del norte y mostrar el próximo 29 de agosto que ha llegado su momento hacer destacar su nombre en el triatlón y ver nacer, por qué no una nueva figura en este deporte Pedro Caballero Noticieros Televisa Noticieros Televisa ¡Gracias!